Hola, Internet, y bienvenido. El dato que te falta. Un podcast donde te vas a enterar de curiosidades de la ciencia, la tecnología y el mundo IC. Mi nombre es Verónica. Yo soy Leo y hoy vamos a hablar de un tema bastante entretenido, pero va a ser cortito. Así que voy a empezar ligeramente distinto y vamos a situarnos. O sea que yo no sé de qué se trata todavía. Creo que no sabés. Vamos a ver. Yo empiezo y vos decime si sabés. 2 de noviembre de 1988. 8.30pm. No tengo idea. Massachusetts. Ahora sí nos ubicamos un poco. No importa. Más específicamente el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Un programa de computadoras se propaga a una velocidad importante por la red y deja las computadoras tan lentas que no se pueden usar. Ok. No es Windows. Y va a decir eso. No, Windows 1.01. Sí, lo parcharon antes de que salga. La primera versión vio a la luz el 20 de noviembre de 1985. Ok. Pero esto me dijiste 88. Sí. Pero también en noviembre, fíjate que. Ok. Sí, es un mes nefasto. Sí. Hoy vamos a hablar de Robert Tappan Morris. Tappan. Tappan. Tappan es un apellido. Es el segundo nombre. Y su gusano, el gusano de Morris. Bueno, Robert Tappan Morris. Obviamente nació el 8 de. Noviembre. De 1965. Sí, seguimos con noviembre. Es un emprendedor y científico de la computación estadounidense. ¿Es escorpiano o no? No sé si es escorpiano. 8 de noviembre. Sí. Sí. Bueno, si vos lo decís. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te va a decir Sagitario? Sí. Pachi, gachi. Su padre. Sí. ¿Cómo se puede llamar? Morris. Robert Morris. Sí. Porque es que original, ¿no? También era científico de la computación que trabajó para Bell Labs y participó en el diseño de Unix. Y después fue jefe científico para el National Computer Security Center, que es una división del NSA, que es el National Security Agency. Todo que ver con seguridad en las redes y demás. Ok. Piensen que esto es 1988. Internet como lo conocíamos no existía todavía, pero ya voy a hablar de eso. Sí, yo necesito que me explique cómo era. Primero, bueno, por eso. Primero voy a explicar un poco qué diferencia hay entre un virus, un gusano y malware en general. Ok. Así no entendemos de qué estamos hablando. Malware es esencialmente cualquier programa aplicación que es malicioso por virtud propia. ¿Te daña la computadora? Consume recursos sin darte nada a cambio. Ok. O sea, es una aplicación que vos no querés que se ejecute en tu computadora. Es maligno. Un leech. Es como una sanguijuela electrónica que te saca, digamos. Bueno, no. Puedes hacer varias cosas porque, por ejemplo, lo que hoy en día conocemos como ransomware, te encripta los archivos y te demanda una recompensa. Te pide una recompensa. No sé, aquí está una recompensa. Como cuando raptan a alguien. Viene de ransomware. Pide algo a cambio. Plata. Generalmente en Bitcoin. No te consumió recursos, pero te encriptó tus archivos y no podés acceder a tus propios archivos. Así que, bueno, vamos a definir un poco eso. Un virus, estrictamente, tiene dos requerimientos. Uno es que se replique a sí mismo. Sí. Y el otro es que se adjunte a archivos ejecutables que ya existen en el sistema. O sea, no te crea nada nuevo. Si uno se pega a un archivo y cuando vos ejecutás, en realidad lo que estás haciendo es ejecutando dos cosas. El virus, por una parte, que probablemente lo que va a hacer es volver a replicarse y seguir infectando más archivos. Y el programa original. Y, bueno, después el virus puede hacer lo que se le ocurra. O sea, tenés virus que se activaban por fecha. Tenés virus que solamente te crashean en la computadora. Lo que quieras hacer. Entonces, después tenés el troyano. Que es similar al virus en el sentido de que cuando vos abrís una aplicación, el troyano está también ahí adentro. Pero la diferencia es que no se replica. Ok. Viene del caballo de Troya, justamente. Estaba una cosa dentro de la otra. Ingresa con un archivo que parece... Claro. Lo que generalmente sucede es que a vos te envían o te descargas de algún lugar o un archivo que dice, no sé, lo que vos quieras. Sí, sí. Reproductor de MP3. Entonces, vos lo ejecutás. Es el reproductor de MP3, pero por atrás se ejecutó otra cosa. Y el gusano se reproduce a sí mismo, pero no se adjunta a nada. Ok. Son todos muy similares, pero sí tienen como una pequeña categoría diferente. Así que bueno. Ya creo que más o menos se entiende esto. Lo que yo quiero saber, no sé si me lo vas a decir, es si en esta época existía todo esto en el ochenta y pico. O todo empezó con este gusano. No, vamos a tener que ir un poco más atrás. Ok. Específicamente en 1940. John von Neumann propone como un experimento mental la posibilidad de un autómata que se autorreplica. Ok. Dice, en algún momento va a haber un tipo de autómata, una máquina o lo que fuese, que se puede replicar a sí mismo. Bueno, en 1959 los empleados de Bell Labs, donde trabajaba el padre de Robertito, le daban vida a la idea de Von Neumann y crean un juego que se llama Core Wars. Y era un juego donde vos ponías tu programa contra otro, programa de otra persona, y competían por los recursos del sistema y trataban de eliminar al otro programa. Ok. A grandes rasgos, no era exactamente así, estaba medio enjaulado el asunto, pero bueno. Una pregunta. Sí. ¿Se te llamaba programa porque era más estático que lo que conocemos como aplicación? No, son intercambiables. Le puse una aplicación porque era marketinero. Ok. O sea que es lo mismo. Un programa y una aplicación se sacó otro. No es que decir programa es más viejo porque era menos funcional o lo que sea. No, es más viejo porque es más viejo, nada más. No, es más viejo porque es una cuestión de marketing. Sí, sí. Y a esta altura estos programas que competían se los llamaban organismos y no virus. Ok. Todavía. Y vamos a volver. Estaban en un ambiente controlado, no podían escapar de esa máquina. En 1971 se crea lo que se conoce como el primer virus. Con 30 años. Sí. Es un programa que se llama Creeper. Que fue más una prueba a ver si se podía hacer un virus real y no era realmente malicioso. Lo único que hacía era mostrar un mensaje en pantalla que decía Soy el Creeper, el reptante, el reptador. Atrápame si puedes. No, no hacía más que eso. El término virus, sin embargo, no sería utilizado hasta 1986 por Fred Cohen. Considerado el padre de lo que hoy conocemos como un virus de computadora. En su tesis de doctorado lo define como un programa que puede infectar otros programas modificándolos para incluir una versión posiblemente mejorada de sí mismo. Ok. Ahora voy a explicar qué es esto de posiblemente mejorada. Porque por lo menos por ahora, y gracias al cielo, los virus no mejoran realmente. Ok. Pero sí pueden cambiar. Ok. Se los conoce como virus polimórficos. Que tienen sentido. Y para llegar a esto tengo que hablar de antivirus primero. Ok. En 1987 había básicamente dos antivirus disponibles. O sea, un año antes de lo de Morris. Sí. Ya había dos antivirus. De Roberto Morris, hijo de Roberto Morris. Hijo de Roberto Morris. El FluShot Plus y el Anti4Us. Estos programas y hasta el día de hoy usan lo que nosotros llamamos firmas digitales. Más o menos. Se llama Signature. En inglés. Sí. Y no es exactamente lo mismo que lo que nosotros en español decimos firma digital. Pero bueno. Eso. Cualquier aplicación o programa que vos tengas tiene una serie de instrucciones que la computadora sigue a rajatabla. O sea, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Los virus no son la excepción a esta regla. Entonces van a tener al menos una serie de instrucciones únicas para ese virus. Y que podés usar para reconocerlo. Entonces si vos buscás en todos los archivos que tenés en tu computadora y encontrás esa suerte de firma. Sí. Decís, ah, pará. Esto es un virus. Ok. Y podés decir incluso, este es este virus. Por ejemplo, el caso del Creeper. Tiene ese mensaje. Si yo encuentro ese mensaje, significa que tengo el virus. O por lo menos tendría que saltar un alerta diciendo por qué está este mensaje en esta computadora. Y esto es la forma en que los antivirus lo usan para detectarlos. Entonces los creadores de virus que dijeron, no quiero que el antivirus me lo detecte. O sea, por la firma. No podés, porque la firma es la serie de instrucciones. Ok. Entonces lo que hacen es, usaron diferentes técnicas para no ser detectados. Que incluyen desde atacar al antivirus más común para matar el proceso o modificar la memoria para que no detecte ese virus en particular. Hasta el polimorfismo. Que es una suerte de encriptación que se hace a sí mismo el virus cuando se copia. Ok. Entonces cada vez que se copia, nunca se copia exactamente igual. Entonces cuando se ejecuta, se desencripta a sí mismo. Y una vez que está ahí, ya puede volver a tener las instrucciones en el orden correct y demás. Entonces, obviamente esto hizo que los antivirus agreguen otras formas de detectarlos. Que se llama escaneo heurístico. Que en teoría, estos dos antivirus que mencioné antes, el Flushot Plus y el Antiphoras, hacían, pero era bastante ingenuo la forma en que lo hacían. Era primitivo. Claro. Y los dos primeros antivirus. Y los virus obviamente se abusaban de este escaneo heurístico malo. El primer antivirus que sí incluyó un análisis heurístico más similar a lo que se hace hoy en día, fue F-Prot en 1991. Aunque cabe destacar que este tipo de análisis puede dar falsos positivos, pero siempre es mejor que no detectarlos. El gusano fue en el 88. El gusano fue en el 88. Entonces, dos años después, recién, había algo más potable. Tres. 91. Ah, 91. 91. Bueno. Ahora que más o menos tenemos una historia de cómo fueron los antivirus, cómo los detectan y demás, volvemos a Robert. ¿Roberto para eso? No, debería decirle Junior. Voy a decirle Junior. Voy a decirle Junior además. Bueno, Junior asistió a Harvard, pero en realidad se graduó de Cornell University. Creo que hizo un año en Harvard. Durante su primer año en Cornell desarrollaría lo que sería el primer gusano de computadora que quebrantaría la precaria internet de la época. Claro. Vamos por partes, dijo Jack. La internet que nosotros conocemos, se puede decir también el internet. Está aceptado por la RAE. Ok. Empieza a partir de los 90. En base a un desarrollo que comisiona el Departamento de Defensa de Estados Unidos en los 60. Para permitir el tiempo compartido de las computadoras. Piensen que en los 60 las computadoras eran básicamente un monstruo que veía varios metros cúbicos con el poder de cálculo de una calculadora de bolsillo. Para hacer una referencia a la IBM 1401, que creo que es del 59 en realidad, podía hacer 25.000 multiplicaciones, un número de 6 dígitos multiplicado por un número de 4 dígitos por minuto. Es poco más de 400 multiplicaciones por segundo. Es muy lento. Es absolutamente ridículo para los estándares que tenemos hoy en día. No sirvió para nada. Y era un monstruo que medía por lo menos 2 metros cúbicos. Tranca. Se estima que había más o menos 2.000 de esas computadoras en esta época, en los 60, en Estados Unidos. Y estas máquinas se alquilaban por 2.500 dólares al mes. Era carísimo. Es algo así. Si calculamos la inflación son más o menos 20.000 dólares de hoy. Claro. Imagínense comprarlo. Los discos rígidos de esos monstruos tenían 5 megas y eran también monstruos que usaban más de una tonelada. Sí tenían discos rígidos. ¿Y para qué alquilarías una máquina de esas? ¿Para hacer algún cálculo? Sí, se usaba mucho para sueldos, para recular sueldos y demás cosas. No podía hacer mucho más. Si alguien que nos está escuchando trabajó con estas computadoras o algo similar, nos encantaría que nos cuenten. Ah, sí, absolutamente. O manden fotos. ¿Tienen algo reciclado de esa época? A mí lo que me interesaría saber particularmente es el peso de la 1401 o 1410, cualquiera de las. Porque no lo encontré por ningún lado. Bueno, el primer precursor de Internet que conocemos hoy aparece en 1970. O sea, 10 años después de la comisión. Y se llama ARPANET. Y eso se hizo inicialmente como una suerte de esqueleto para interconectar las redes militares y académicas de forma regional. Tenías regiones y como una cosa central que era ARPANET y conectaba esas redes. Ok. ¿Ven? En 1980, la fundación de la National Science Foundation Network empieza a conectar más cosas a esta red. Surgen nuevas tecnologías y se empiezan a fusionar redes. Y finalmente en 1990 es cuando las redes comerciales y empresariales empiezan a unirse a esta red de redes y la Internet moderna comienza. Entonces nosotros estamos en 1988. Sí. Junior. Los años antes. Sí. Del 90. Es más o menos. Más o menos. Porque no, no, es que dijeron, bueno, y ahora cambiamos y ahora se llama Internet. Fue una transición. Estaba como una transición. Fue una transición. Fue ganando. Yendo hacia ahí. Exacto. Bueno, entonces Junior crea un programa que ha usado un par de errores en ciertos otros programas presentes en básicamente todas las computadoras de la época. Que se llaman SendMail y FingerD. La D es de D-Mod. Y también que mucha gente no configuraba bien los logins en esa época para lo que es Remote Execution, Remote Share. Que es forma... Vos no usabas esa computadora gigante. Vos usabas una terminal que se conectaba a esa computadora gigante. Y básicamente los dejaban sin contraseña. Porque como estaban adentro del campus de la universidad, no les importaba. Bueno, el problema fue que Junior pensó que los administradores de estos sistemas podían contrarrestar el gusano. Si hacían que la computadora reportara un falso positivo. Porque el gusano decía, ¿ya infecté esa computadora? Sí, ok, entonces ya está. No la vuelve a infectar. Claro. Entonces dijo, pará, si los flacos agarran y se toquetean unas cosas, me devuelve un falso positivo y no infectó nada. Claro. Entonces hizo lo que todo programador ha hecho alguna vez, que es ignorar ese estado y chao. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Hizo que las máquinas se reinfecten infinitamente. Ok. En teoría, el gusano solo infectaba una computadora cada siete veces. O sea, tenía una especie de número al azar que decía, voy a infectar una X porcentaje, para no abusar justamente de esto. Pero como ignoraba el estado de infección. Claro. ¿Qué pasa? Ahora vos tenías dos gusanos que infectaban de uno cada siete veces. Claro. Y después tres. Y después, claro. ¿Ves el problema? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué lo hizo? Ah, es exactamente a eso voy. Voy. El objetivo original era mostrar estos problemas de seguridad. Ok. ¿Ven? El gusano en sí no hacía más que eso. Se copiaba automáticamente. La intención era pura. Era pura y era buena. Claro. Tremenda cagada. En realidad, sí. En realidad, el gusano no hacía nada. Se copiaba. Claro, pero vos me dijiste que lentecía las máquinas. Claro, porque de repente vos tenías, no sé, 40 copias del gusano tratando de copiarse. Claro. En una máquina que ya estamos, a ver. Ya era lenta. Ya no eran calculadoras de bolsillo, pero tampoco eran precisamente poderosas. Entonces, como tenía este error que hacía que se reinfecte sin parar todo el tiempo, los recursos se acababan rapidísimos y la máquina se colapsaba. Claro. Se colgaba y listo. Y si la reiniciabas no servía de nada porque el gusano seguía ahí. Se volvía a copiar. Y se volvía a seguir tratando de copiar todo el tiempo. Poco después de que comienza el ataque, Junior se da cuenta que la había cagado. Sí. ¿Y qué hizo? Llamó a dos amigos y le dijo, la cagué. Y le explicó cómo la había cagado. Le pidió a uno de los amigos que mandara un mensaje anónimo a través de internet con una nota de disculpe y una explicación sobre cómo remover el gusano. Claro que nadie recibió el mensaje porque estaban todas las computadoras colapsadas. Claro. Por su parte, el otro amigo contactó anónimamente al New York Times, quienes pusieron la noticia en la tapa del diario. Of course, sí. El amigo le dijo al reportero que conocía a quien había creado el programa y que era un experimento inofensivo y que se había salido de control por un error en el código. Que sí es cierto. En sucesivas entrevistas, el amigo se refirió al autor del gusano como RTM. Robert Tappan Morris. Y el periódico obviamente confirmó enseguida que quien era el responsable, que era estudiante de 23 años, graduado de Cornell University, llamado Robert Tappan Morris. En 24 horas, 6.000 de las 60.000 computadoras que estaban conectadas a internet estaban infectadas y no servían para nada. Entre los afectados están Harvard, Princeton, Stanford, John Hopkins, la NASA y el Lawrence Livermore National Laboratory. El gusano podía infectar solamente ciertas computadoras, porque no eran todas exactamente iguales, obviamente, ¿no? Que eran las DECBACs, que ejecutaban Ford BSD como sistema operativo, y las Sun 3. Y es gracias a esto que solo se llevó puesta 6.000. Si no... Porque si no se... Todos. Todo lo que existía... El U.S. Government Accountability Office, o sea, la oficina de la contabilidad del gobierno de Estados Unidos, pone el costo de este incidente entre los 100.000 y los 10.000.000 de dólares. ¿Tuvo alguna repercusión? Precisos como ellos solos, ¿no? Porque según ellos yo peso entre 0 y 1.000 kilos. Y sí. Pero bueno, tú sabes. Daño moral, daño psicológico al pobre tipo que estaba tratando de manejar la computadora y se le acababa. Y no pudo mandar mis e-mails. Exacto. ¿Tuvo alguna repercusión con el señor Junior? Sí. Muy bien. Perdón que me adelanto, pero eso es lo que se me ocurre preguntar. La internet estuvo particionada durante varios días para poder desinfectar las dañas. Fueron como removiendo estas... Viste que yo dije que eran como secciones regionales. Bueno, como desconectamos esto acá, limpiamos este gacho y después lo volvemos a conectar una vez que sabemos que no se pueden volver a reinfectar. Y demás, pues, si no, bueno, era un plazo. La DARPA, que es el Defense Advanced Research Project Agency. Lo contrata. No, fundó un gozo que se llama Computer Emergency Response Team, que sería como el equipo de respuestas para emergencias computacionales. En la Universidad de Carnegie, no sé cómo se dice, Carnegie Mellon, para poder coordinar respuestas a emergencias en la red. Y también se creó una lista de correos llamada FEIS para coordinar también estas respuestas, pero por iniciativa privada, digamos. Si bien no hubo daños reales a los datos ni a las computadoras en sí, porque el gusano, si se acuerdan que yo mencioné, no daña archivos de ningún tipo. Y este encima era totalmente inofensivo. Las redes se volvieron inútiles, los emails se llegaron a demorar por días. El problema fue que la red se volvió inusual. A Junior lo enjuiciaron por violar la Computer Fraud and Abuse Act y después de apelar fue sentenciado a 3 años de probation, 400 horas de servicio comunitario, una multa de 10.050 dólares y los costos de su supervisión, que subiría el total a 13.326 dólares. A día de hoy trabaja en el MIT como profesor de varios cursos como Seguridad Informática. Y claro. Y esa fue la pequeña y corta historia del... El señor Morris. De cómo hoy tenemos Seguridad Informática. Y porque él mostró el agujero que había. Sí, le costó caro. Bueno, sí. Pero si somos amosos. Sí, sí, hoy en día... Todo el mundo debe querer ir a su clase. Y a mí me gustaría. Este debe ser entretenido. Sí, la seguridad, entre comillas, que tenemos hoy, porque muchas cosas no son muy seguras, es en gran parte gracias a mostrar que vos podías ejecutar código en una computadora que estaba en otro lado. O sea, sin autorización de ningún tipo. Y eso es uno de los errores que tenemos hoy en día, que son muy, muy jodidos. Bueno, y ese fue el episodio de hoy.